Hola, yo soy Lucas Silveji y hoy yo voy a enseñar una receta muy muy especial. Vamos a hacer pasteles de Belén. Si usted no conoce este bocadito, esta tarta, la verdad que es como una tarta, es hecha en un sitio de Portugal que es Belén, el nombre es Belén. Entonces es de ahí que se hace esta tarta. Es una tarta muy fácil de hacer, muy sencilla de hacerla y muy muy rica, muy sabrosa. Entonces vamos a empezar la receta de la crema. Para hacer la crema vamos a utilizar aquí 225 gramos de azúcar y 115 mililitros del agua. Vamos a mezclar bien, poner en una olla, mezclar bien y llevar al fuego hasta obtener un amíbar que es con punto de hilo. ¿Cómo es el punto de hilo? Es así, yo voy a poner un poquito de amíbar en mis dos dedos y voy a apretar y va a formar un hilo que no se rompe fácilmente. Si usted tiene termómetro, son 106 grados. Entonces cuando llegan 106 grados, está lista. Vamos a sacar este amíbar del fuego y vamos a dejar enfriar. Después de eso vamos a hacer el próximo paso de relleno. Vamos a tamizar 37 gramos de harina de trigo. Después que yo tamice, yo voy a agregar 250 gramos de nata, que también se llama pastel de nata o de Belén. Puede ser nata o crema de leche. Entonces vamos a agregar 250 gramos. Vamos a mezclar bien y después vamos a tamizar, agregar también 5 yemas tamizadas. Vamos a mezclar todo muy bien y vamos a agregar en nuestro almíbar que tiene que estar tibio. No puede estar totalmente frío y tampoco no se puede poner en caliente porque si no se cocina todo en el mismo momento. Entonces tiene que ser tibio. Voy a agregar y voy a llevar nuevamente al fuego hasta obtener una crema. Acá es bueno, en esta segunda etapa es bueno que usted cocine en fuego bajo, ¿sí? Entonces vamos a cocinar en el fuego bajo para no tener el riesgo de cuajar esto, ¿sí? Entonces vamos a cocinar hasta obtener una crema. Vamos a sacar del fuego. Vamos a tamizar para que no tenga ninguna pelotita de nada. Y después vamos a agregar media cucharada de extrato de vanilla. Usted puede poner esencia también, pero puede ser una cucharadita de esencia o media cucharada de extrato de vanilla. Vamos a mezclar todo y dejar enfriar. Y ahora vamos a utilizar, vamos a hacer la base de la tarta, ¿sí? Para hacer acá la base vamos a utilizar la masa hojaldrada, ¿sí? Entonces esta masa que hace mil hojas, usted puede comprar ella ya congelada o puede hacerla. Incluso si usted quiere aprender a hacer esta masa, hable para mí, deja acá en los comentarios que yo puedo hacer después un otro video enseñando esta masa, ¿sí? Pero usted ya puede comprar ella lista, congelada. Entonces vamos a hacer como un rollo con esta masa, vamos a enrollarla y después vamos a cortar. Y después vamos a poner adentro de un moldecito de estas tartas, ¿sí? Y vamos a mojar, humedecer los dos dedos, los dos pulgares en el agua y vamos a apretar la masa así toda para cubrir todo el molde. Después de eso, con nuestro relleno ya frío, en temperatura ambiente, la verdad, vamos a poner en una bolsita, una manga pastelera y vamos a rellenar todas nuestras tartas. Y vamos a llevar al horno. Acá es muy importante la temperatura del horno. El horno tiene que estar muy, muy caliente, precalentado a 250 grados, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí la masa en el horno a 250 grados precalentado y vamos a hornear por cerca de más o menos 20 minutos, ¿sí? Entonces, después de eso, está lista acá nuestra tarta, nuestro pastel de Belén, que se llama, que se queda muy, muy rico, muy sabroso. Hágan esta receta que yo tengo certeza que ustedes, los niños, todos van a amar.